Amarte Amarte no es tan fácil No es decirlo simplemente Y sentirlo en el instante Te la entrega Nada más Amarte es otra cosa Es como la vida misma Que se ve según el prisma Con que la quieras mirar Parece tan sencillo Amarte siempre Son tantos los encantos Que tú poses Pero también las rosas Tienen espinas En aguas mansas Rebolido Y filo en el cristal La suave brisa Que te acaricia Se vuelve un huracán Amarte no es tan fácil No todo es color de rosa Las palabras Nos destrozan Los silencios Duelen más Y es que a pesar de todo Somos dos seres distintos Que no amamos por instinto Ni queremos soledad Y es que a pesar de todo Parece tan sencillo Amarte siempre Son tantos los encantos Que tú poses Pero también las rosas Pero también las rosas Tienen espinas En aguas mansas Aguas de colorido Y filo en el cristal La suave brisa Que te acaricia Se vuelve un huracán No es tan fácil No es tan fácil amarte No es tan fácil No es tan fácil ¡Bravo!